Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Otro siniestro vial en la Ruta 250, en este caso un vuelco que se produjo en ese lugar, una mujer viajaba en un reno sandero desde Viedma hacia General Conesa. De acuerdo a lo que publicó el portal de noticias Conesa Noticias al Instante, se da cuenta que era la única ocupante del vehículo que salió por sus propios medios, que el mismo quedó a un costado de la ruta sobre unos pastizales. También indicó que la mujer no habría sufrido lesiones graves y que en el lugar trabajaron el cuerpo de bomberos de tránsito de la Policía de Río Negro y una ambulancia del Hospital Doctor Monteoliva de General Conesa. Repito, una mujer que viajaba en un reno sandero desde Viedma hacia General Conesa, lamentablemente tuvo un siniestro vial, volcó en la Ruta 250, pero por suerte sin mayores consecuencias físicas para la persona. El vehículo quedó en las condiciones en que está. Esta es información que publicaron los amigos de Conesa al Instante Noticias. ¿Sabes por qué no fui candidato a Intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!